Buenas, hacía tiempo que no hacía un vídeo sobre Asperger, hoy voy a hablar de las rutinas. Hola, soy Emilio García, periodista, youtuber y Asperger. Soy Thea1. Por si alguien... bueno, hay veces que la gente dice que me lo invento, que no lo pareces. Es muy típico en Asperger. Y voy a hablar de una de las cosas que tenemos... bueno, todos los Asperger tenemos una vida rutinaria, aunque parezca que no. Hay Asperger que son más y otros que menos, y yo pues soy de los menos, pero mi vida se basa siempre en rutinas. ¿Qué rutinas sigo? Pues desde el colegio, parvulitos, preescolar, EGB, instituto, universidad. Trabajo cinco días a la semana, descanso dos. Me monté un trabajo, porque hay muchos Asperger que no son capaces de encontrar un trabajo por estas cosas de socializar, y yo me monté el mío propio, me creé un pequeño periódico local, una revistita de 16 páginas. Tengo más de 16.000 páginas redactadas o rellenadas. Porque al principio las redactaba yo, pero luego al final pues metes notas de prensa y ya al principio las cambiaba yo, pero bueno, la gente como no lo lee, me dije pues tal como lo pasa en el gabinete de prensa, así las pongo. ¿En qué consiste mi rutina? Pues yo un día empiezo a hacer el periódico, otro día lo acabo, luego lo imprimo, luego lo reparto y luego hay dos días que descanso. Antes eran martes y miércoles, porque ponía el fútbol de los domingos y entonces el periódico salía los lunes y una vez que repartía los lunes descansaba el martes. El miércoles era cine, wok y cine. ¿Y a qué viene esto? Pues que con el COVID, dicho eso este de los cuyons o de los carayos, pues nos ha alterado mucho las rutinas a los aspis. Yo, a ver, todo el año mis rutinas pues era esto, mi semana laboral. Y luego tenía otra rutina, sí, aunque parezca que hago siempre lo mismo, yo intentaba cambiar para que pareciera, al final me ha botado engaño, pero me imagino que a todo el mundo la vida laboral que hacéis es más o menos rutinaria. Yo no tenía por qué, porque trabajo para mí mismo, pero bueno, mis vacaciones también son rutinarias, siempre sobre el 21 de junio San Juan, me voy a Gijón, a la playa. Yo me acuerdo, vamos, imagínate que fuera yo de extrema derecha y que estuviera la banda terrorista de tal, y yo fuera un político y me quisiera matar, era muy fácil pillarme, porque mi vida, al ser tan rutinaria, siempre hago lo mismo. Llevo 22 años haciendo el periódico y 22 años haciendo la misma rutina. Playa, Gijón, por San Juan, no falla. Luego en verano me voy 15 días a la misma playa. Estoy allí, luego me traigo a los padres al pueblo, 15 días, y luego me los vuelvo a llevar para allá. 15 días, y esas son mis vacaciones. Luego en navidades, hacía un extra de navidad el periódico, y una vez repartido, pues me marchaba a pasar las navidades con mis padres, a los que entre mi hermano y yo les preparamos una rutina de espectáculos de teatro, cine, etc., para divertirles la navidad con los días cortos. Ya tengo programada, a ver, la mente Asperger es muy lúcida, a veces nos llaman tontos y a veces nos consideran raros, a veces somos un poco obsesivos. Mi madre es muy con la limpieza, no está diagnosticada, ¿no? Hay veces que hay personas normales que tenéis TOC y los Asperger también. Bien, vamos a ver, mi vida está tan planificada que, por ejemplo, yo en mis rutinas, de casa al trabajo a la ciudad, está todo planificado, yo sé dónde, y nos altera, otra de las cosas de las rutinas, es que nos alteran los cambios, mucho. Mucho, 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 mucho. O sea, que cuando viene el gobierno a tocarnos las narices con el tema de que vamos a hacer un confinamiento perimetral, nos vuelve locos. Te vamos a encerrar en casa, nos vuelve locos. Que viene Urcullo, que no, que no puedes entrar a Euskadi, que Riviera no puedes entrar acá otra vez. Nos trastorna. No han pensado, pero bueno, los políticos cómo van a pensar si no tienen... No piensan. Piensan en ellos solo sin ganar dinero. En los demás les da... Bueno, gracias a Dios, el gobierno de España ministró y ya hicieron una ley que permitía a los autistas salir de casa cuando el primer confinamiento perimetral nos sacas de casa. A veces hablo rápido. Hoy es un día de ellos. No tengo... No, no, normalmente no suelo hablar. Y a veces que tartamudeo, o sea, cosas. Bueno, cuando nos apasiona un tema, cuando se nota, hoy estoy hablando de algo que me afecta mucho, pues nos embalamos, nos emocionamos, nos obsesionamos, nos... Ojo, no te metas conmigo, Helen, porque una vez que te metes conmigo y me dices algo que me afecta, somos obsesivos. Los Asperger somos obsesivos. Hasta que no me pidas perdón, voy a recordar toda la vida aquello que me hiciste, igual que la otra que me llamó mala persona, hasta que no me pidas perdón, sigo pensando, estoy enfadadísimo contigo por llamarme mala persona y con la otra. Obsesiones Asperger, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, lo que os decía, tenemos... Yo tengo en mi cabeza los planos y croquis de las carreteras y las ciudades y las autovías. De hecho, cuando voy a Bilbao, ya sé dónde coger la autopista, la autovía, el cambio, el... O sea, y sé dónde acelerar, dónde frenar. Esto es todo mecanizado, tengo la rutina. Cuando voy a Gijón, lo mismo, ¿dónde cojo? Y si nos alteran, imagínate que de repente al alcalde de tal ciudad o al de Fomento se le ocurre hacer una obra en la carretera y me cortan ese tramo. Me vuelve loco. Eso me pasó un año, Gijón, Playa, la entrada por donde siempre accedía la autovía, a la A66, de repente estaba cerrada por obras. Y además, nadie tuvo la idea de señalizar un desvío. Cuando llego yo allí a la rotonda para entrar, no podía acceder. No veáis el cabreo que pillé, que se pilló a los obreros de la asfaltadora, les bajó la ventanilla por la autopista y les gritó. Y gilipollas, iros a la mierda y cosas peores, les hubiese dicho. Bueno, estuve una hora intentando buscar una entrada alternativa a la autovía. Esto los neurotípicos no lo piensan, porque piensan que todo el mundo es como ellos. O sea, nosotros se acuerdan el día del autismo, ¿no? Para hacerse la foto y poner cuatro luces azules en el ayuntamiento. Pero luego a la hora de la normalidad, nadie piensa en las cosas que... Y en lo que nos afecta a mí, en las rutinas. Por ejemplo, a mí, que me pongas cuatro normas de confinamiento perimetral, cuatro normas de coronavirus, porque hay cuatro comunidades autónomas y yo tengo que ir de Castilla y León a Asturias, de Asturias a Cantabria y País Vasco porque tengo la familia, me vuelves locos. Y eso que tenemos algunos una mentalidad y una capacidad mental que yo me puedo no aprender cuatro boletines oficiales, pero más o menos, ¿no? Yo sé dónde acelerar, dónde frenar, dónde entrar... Bueno, en aquel día que no pude entrar a la autovía, a 66, llegué al peaje de la autovía con un cabrio que pedí la hoja de reclamación y se mandó una carta al ministro de Fomento, al consejero de Aros, que me, por cierto, me abrió un... Y me contestaron, bueno, que no podían hacer nada y no sé qué, pero luego señalizaron un desvío, que está bien, para cuando cerréis un acceso a una carretera por obras, poner un desvío. A mí esto que venga el alcalde, y me da igual que sea el de León o el de Bilbo, que diga, voy a poner zona 30, me alteras porque yo ya sé que por ahí iba yo a 50, porque por ahí se podía ir a 50, porque calculo yo la velocidad y tanto que calculo la velocidad que yo freno por inercia. Y sé, no te voy a decir las frecuencias de los semáforos, si se le puede pasar o no, pero casi. Si me cambias una calle de sentido, de dirección, me la haces de sentido único, me creas un cifo en el... De hecho, yo cuando iba al WOC, siempre paro en el mismo sitio, aparte o enfrente del parque, doy la vuelta por San Marcos, llego por la junta al WOC y cine. Y ya tengo hasta la hora calculada. Si voy al Espacio León, vuelvo por el otro puente, y si voy o iba al Cine Van Gogh, paseo con Dese y Papalanguina, me tomo el café en el Ténere, y luego en el horno de la Choni me compro una leche frita para volver a casa después de la película. Bueno, pues estas son las rutinas Asperger, que tenemos la vida muy cuadriculada. Así que yo con lo del confinamiento perimetral lo he pasado muy mal. Me habéis vuelto locos políticos de... Y con lo de la caquita. Pues esto, que penséis en la gente, que no vale que penséis en vosotros. Yo sé dónde tengo que frenar, dónde acelerar, y si me encuentro, por ejemplo, un control de tráfico en la autovía, cualquier cosa no prevista nos descontrola. Por eso esto del virus ha sido bastante toca-pelotas. Vamos, porque yo, por ejemplo, esta navidad no pude ir, el otro... Y nada, pues yo creo que os he contado toda mi vida en pocos minutos. Ha sido muy rápido. Para los que tengáis Asperger, ya habéis aprendido, y los que no, a los que conozcáis a alguien, habéis aprendido cosas de las rutinas, de las obsesiones, y de lo que nos trastorca la vida ordinaria, que nos cambien una cosa, como una entrada, un acceso a la autovía, que por cierto, yo siempre que llevo, ya sé por dónde salgo, cojo la salida de Gijón, el peaje, lo que tardo donde aparcar, siempre aparco en la misma zona, siempre llevo las mismas calles, lo tengo todo cuadriculado, cronometrado, milimetrado, sé lo que tardo, de punto a punto, ya a una velocidad legal, con radares, todo, y así planifico el ir, el volver, toda mi vida y actividad, llevo 22 años, haciendo más o menos lo mismo, hasta que llegó la pandemia. Muy buenos días. Si te gusta nuestro canal, y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete, es gratis, y Youtube te avisará, cada vez que subamos un vídeo, y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias.